El mundo del vino no es exclusivo de unos pocos, es más, está a tu alcance, al mío y al de todos. Tengo la seguridad que todos nacimos preparados para apreciar una copa de vino, pero también soy un convencido de que cuanto más sepas, más lo vas a disfrutar. Soy Daniel Rosa y acá estamos para que sepas. Hola amigos de Planeta Vinos, ¿cómo están? Como verán, yo muy bien y con ganas de contarles sobre un vino blanco, porque siempre generalmente la gente habla de vinos tintos, nos preguntan por vinos tintos, pero queremos mostrarles que tenemos unos blancos fantásticos en Argentina y con la costa, la inmensidad de la costa atlántica que tenemos, tenemos un montón de tipos de pescados, mariscos, para poder acompañar con un muy buen blanco. Y ya que hablamos de un muy buen blanco, les quiero contar sobre este Pedro Jiménez. Pedro Jiménez es una variedad criolla argentina, que es la variedad blanca más plantada en el país, que generalmente se la usaba para hacer vinos a granel o vinos genéricos. Pero por suerte la bodega Martino, con el asesoramiento de Atilio Pagli y con la enología de Sergio Montiel, recogió el guante y hizo con una Pedro Jiménez un vino premium, un vino riquísimo, fresco, que tiene una frescura muy particular, va a recordar a notas cítricas y parte del vino pasó un poco por barrica para que nos pueda dar un poquitito más de intuosidad, un poquitito más de diversidad. La verdad que el Pedro Jiménez de la bodega Martino Wines es un vino para disfrutar con un fondo tan lindo como este. Salud, amigos.